Bueno, ¿y usted qué está haciendo durante esta pandemia? ¿Cómo lo está viviendo? Hay pues muchas cosas que han ocurrido con este encierro en casa, ¿no? Algunos dicen que están subiendo de peso, otros que tienen mucho ocio, otros que se deprimen, otros que no saben qué hacer, otros que aquí le hemos informado y le hemos propuesto usan terapias de hacer, dibujar cosas, artísticas, lúdicas. Bueno, pues ante las muchas posibilidades que hay, la Secretaría de Salud de Morelos dijo ¡Águase! En esta pandemia también hay servicio de vasectomía sin bisturí, también hay entrega de anticonceptivos. Así lo dieron a conocer ayer, lo dio a conocer la jefa del Departamento de Salud Reproductiva de los Servicios de Salud de Morelos, Yolanda Espindías. Dijo, ¡eh, eh, eh! ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo en este encierro? A ver, a ver, ¿estás usando los métodos? ¿Te estás cuidando? Acuérdate que la familia Puqueña vive mejor. Dijo que desde el 31 de julio se reactivaron las jornadas gratuitas de vasectomía sin bisturí en Emiliano Zapata y a partir de este viernes en las unidades de Tequesquitengo, Peñaflores y Jonacatepec. ¿Qué es lo que dice la responsable de salud reproductiva en Morelos? La vasectomía sin bisturí es un procedimiento, como ya les dije, va dirigido hacia los hombres, es seguro, es rápido, eficaz, de pronto recuperación y sobre todo es gratuito. Es importante que sepan todos los hombres que al solicitar este método llegan a nuestras unidades de salud caminando y salen caminando el mismo día. Entonces solamente es esperar un par de horas tal vez en lo que llegan, se les hace el procedimiento y ellos vuelven a casa para su recuperación. Pueden comunicarse a los números en pantalla, el 777-310-1400 es con un horario de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Y el otro es el 55-2000-3400, es de lunes a viernes en un horario de 8 a 20 horas.